Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya saludó ayer. Es Liliana López Borbón, que es una gestora cultural muy reconocida, con la que vamos a estar hablando en El Hijo del Rayo sobre la ciudadanización. Y bueno, pues yo quiero hacerles una referencia nada más. Acaba de ganar hace unos pocos meses el premio Catalán Roca Boncomte, que es un premio muy importante en el mundo de la gestión cultural. Y bueno, pues lo que queremos nosotros hablar contigo es básicamente, Liliana, sobre los procesos de ciudadanización que se hacen desde la cultura. Y también queremos unos puntos de vista sobre algunas cuestiones que están sucediendo en la sociedad mexicana actual. Pero desde tu visión, como esta constructora de lo que es la cultura viva y de los procesos también que tienen que ver con el combate a la violencia, que tienen que ver con el apoyo a la seguridad, el tejido social. Liliana, ¿qué es lo que ocurre para poder hacer ciudadanos desde la cultura? Mira, hay como varios temas que siempre están jugando. Por un lado está el tema de los niños. La escuela siempre ha existido. La escuela no es una construcción de la modernidad. La escuela es un espacio de socialización que existe desde el mundo rural y desde el mundo premoderno. El tema es que con la modernización, los niños empezaron a ser llevados a la escuela para competir y no para ser parte de la sociedad. No es para la comunidad, sino para que cada uno de ellos vaya siendo el mejor y vaya rebasando a los demás. Aprendan a ser sujetos económicos y no sujetos vitales de la sociedad. En ese sentido, ya desde niños no están en posición de construir con otros, sino en la posición de sacar las mejores calificaciones. En la medida en que desaparece el civismo y toda la estructura artística del sector educativo es fundamental generar otras estrategias en la sociedad para lograr que los niños y los jóvenes puedan construir espacios de participación, de estar con otros y de generar posibilidades para un mundo que ya no les da futuro. Porque el problema es que el futuro que se inventó el capitalismo, carro, casa, beca, dos niños, perro, gato, etc., eso no existe. Familia natural con dinero. Exacto. La familia natural con dinero ya se vino abajo. Entonces, el principio de romper los futuros y construir espacios para imaginar futuros son las estrategias centrales de la gestión cultural. Por eso el sistema educativo es así, porque responde a la necesidad neoliberal, ¿no? De que todo tiene que ser a ver si le quitan un puesto a alguien, si pueden ganar más dinero, quién tiene las mejores cosas, las mejores cosas, pero que en realidad lo que estamos viendo es un proceso de deshumanización. Y entonces ya la gente también tiene una desidia, una apatía, no participa, y esto afecta a la democracia, y a ellos les favorece que no haya democracia. Exacto. Ahí hay muchos mecanismos funcionando. Fíjate que cuando se construye el Estado de Bienestar en el siglo XIX, XX, cuando se hacen los cálculos, pues Keynes nunca se imaginó que la gente darle mejor salud le pasara la vida de los 60 a los 80. Entonces, pues el sistema pensional, etcétera, se quedó. Se construye la idea de que todo tiene que ser, no ya en el Estado de Bienestar, que se hizo muy grande, como el Estado mexicano, que se hicieron muy grandes, sino que hay que generar un Estado mínimo y que ese Estado mínimo genere competencia, porque lo que produce sociedad es la competencia, ¿no? El hombre lobo del hombre. De hecho, Naciones Unidas lleva mucho tiempo diciendo no es por ahí, hay que construir sostenibilidad, ¿no? Y lo sostenible en el sentido de vivimos en un mundo que le pertenece a nuestros nietos y tenemos que garantizar que como vivamos ahora puedan vivir con los mismos recursos y las mismas posibilidades. Luego, todo el sistema de Estado, de empresas y de asociaciones civiles debería responder al modelo de sostenibilidad. Ya está formulado, ya está escrito. ¿Firmamos algún tratado sobre eso? Existen los objetivos del desarrollo sostenible, se firmaron en octubre del año pasado, en Nueva York lo suscribieron todos los estados, son 17 objetivos. Cultura no aparece como tal, pero si tú miras toda la estructura de objetivos, por supuesto, cultura atraviesa todos los procesos. Entonces, sí hay un marco, digamos, pero las empresas no quieren jugar a eso, quieren acumular, acumular, acumular. Y el problema es que ya no estamos en un capitalismo de mercancía, estamos en un capitalismo financiero. Entonces, lo que vale es el dinero, pero como no hay el dinero sobre el dinero sobre el dinero, de hecho, nadie entiende cómo las cuentas públicas para el año entrante en este país no incluyen nada para el sector social. quitaron el programa de prevención del delito, han quitado, le quitaron a Cultura todo el dinero, 4 mil millones le quitaron a Secretaría de Cultura, le acaban de quitar recursos a toda la ciudad. Una nueva Secretaría de Cultura, además. Sí, a toda la Ciudad de México le quitaron los federales, por lo tanto, Secretaría de Cultura del Distrito Federal queda con menos 57 millones, de hecho, ya es una cuenta bastante chiquita, ellos tienen 450 al año. Entonces, todas las áreas de la amalgama social empiezan a caerse porque a los reformistas, los reformistas realmente creen que tienen la razón, que hay que hacer el Estado mínimo, que hay que dejar toda la competencia, y entonces empiezan a reducir y nunca paran. El problema es que ellos nunca paran, porque creen que en algún momento se va a producir una sociedad mejor, y lo que está dicho es que eso no ocurre de la noche a la mañana, es decir, no va a ser por asunto espontáneo, entonces, lo que tenemos es un descontento con toda la democracia, con la idea de la democracia asimilada al libre mercado. El problema es que antes la política podía manejar la economía, hoy en día la economía maneja toda la política, el mundo de lo político. Entonces, desde Rusia hasta China, bueno, China no tiene elecciones, pero quieren la democracia de las redes, por ejemplo, no la pueden tener. Hay un ejército de un millón de chinos cuidando las redes para que no entre Occidente, pero ellos están metidos en un occidente vendiendo basura y acabando con el planeta. África ha sido un territorio donde los estados, naciones, ni siquiera lograron surgir de manera adecuada. Y en América Latina, desafortunadamente, lo que conocimos como izquierdas, eran mucho más populistas que izquierdas, y desafortunadamente mucho más corruptos de lo que queríamos. El caso de Brasil es el golpe de Estado de las corporaciones al sistema, es gravísimo. El caso de Argentina deja mucho que pensar porque realmente hay como mucho conocimiento de las estructuras de corrupción que se movieron durante los Kirchner, que es grave, porque esperamos realmente izquierdas decentes. Entonces, la pauperización, digamos, de la política y su reducción al voto ha hecho también que los autogobiernos empiecen a emerger. Hay colectivos, no solamente en México, hay colectivos en todo el mundo en este momento generando autogobiernos, produciendo su propia comida, usando su propia energía, negando los hidrocarburos, moviéndose en bicicleta, construyendo otras formas de estar juntos y otras formas de estar juntos. Pero eso es como minorías, ¿no? Sí. O sea, realmente es como esperanzador pensar en esta posibilidad de comunidad, pero realmente de manera masiva lo que tenemos es un brutal y total ataque de las corporaciones. Entiendo este asunto que comentas de las izquierdas desafortunadas de América Latina. Hay otras afortunadas, ¿no? Se avanzan en algunas cosas, pero al final hemos hablado siempre que la democracia tiene este asunto. Si no, se mueve bastante la alternancia, también llega a posicionarse este asunto de corrupción que se genera por, no sé, si la gente es así porque es así, o porque no tenemos aún los mecanismos para combatirla y detenerla. No sé también si es un aspecto cultural o no. Yo veo naciones, en los países escandinavos, que no veo con estos problemas. Desconozco cómo es que se van moviendo. Pero más allá de hablar de estos puntos, que están como mucho en el debate, sería, ¿cómo le hacemos? Para poder ir subsanando estos errores desde estos procesos que tú manejas. Porque si algo tú sabes hacer es llegar a una comunidad, ver cómo diagnosticarla, ver qué se puede generar con la gente joven particularmente y revertir todos estos problemas que tenemos como de separación e individualismo brutales. Tú eres muy buena para tejido social. ¿Cómo le haces? ¿Cómo puedes construir con gente que a lo mejor no quiere construir nada porque no tiene ni idea de eso? Mira, yo creo que el secreto está en justamente pasar de la sociología, del viejo paradigma, a las posibilidades de la gestión cultural en el mundo. Y eso significa que no se diagnostica una sociedad por aquello que le falta, sino por aquello que tiene. Es decir, cuando yo llego a una comunidad, lo que yo busco es que nos une. ¿Qué es lo que, cuáles son las amalgamas? Y sobre eso construir. No es ir a decir, ¿qué, te falta cultura? Es que no eres civilizado, es que no fuiste al colegio. Es que realmente, y también toda esta idea de la República de las Letras, ¿no? Donde se supone que las personas buenas son las personas letradas. De hecho, hubo con la tesis del presidente quien decía que si no eres licenciado no puedes ser presidente. Es falso. La Constitución no dice eso. Y hay demasiados licenciados que qué pena, así no se han copiado en la tesis y para presidentes no los queremos tampoco, ¿verdad? Entonces, el tema de encontrar qué nos une pasa por el parque, pasa por las músicas, pasa por las ropas, pasa por las miradas, pasa por el afecto. Entonces, revisar desde una mirada generosa la forma como la comunidad se construye y se plantea hace que esa misma comunidad se vea de otra manera y sienta que tiene oportunidades y posibilidades. Esa es la metodología sobre la cual yo trabajo. Por ejemplo, viajas a lugares como Juárez, viajas a lugares en Tamaulipas, que es difícil. De pronto se menciona eso y decimos, no, pues, ¿quién quiere ir a Tamaulipas cuando más necesidad hay en lugares como esto que ha sido tan tremendo el desmantelamiento social, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú llegas ahí? ¿Cómo logras encontrar esperanza? ¿Cómo logras generar este diálogo con los chavos? ¿Cómo logras abrir un espacio de luz ahí? El tema es que así como hay muchos chavos que realmente no les interesa mayor cosa, hay muchos que realmente quieren, quieren juntarse con otros, quieren reír, quieren hacer otras cosas. Entonces, el tema es, hay como dos visiones, ¿no? Que es lo que yo mando, ya volví a un paradigma. Hay profesores que se sientan a decir que todos los estudiantes son unos idiotas que no les interesan las clases. A mí no me pasa. Y no me pasa porque yo trabajo para que ellos aprendan a aprender y no para enseñarles nada. Entonces, la convivencia es algo que ellos quieren. Si tú logras producir el espacio, ellos llegan como como si fueran abejas a la mierda. Entonces, aquí el tema es cómo trabajar, eso lo llamó, y no es algo que yo me he inventado, lo llamó Gilberto Gil, que fue el primer ministro de Cultura de Lula da Silva, lo llamó a hacer acupuntura cultural. donde que yo toque se producen posibilidades vitales. Ese es el trabajo de nuestro cultural, encontrar dónde hacer acupuntura. Hablando sobre esta acupuntura que tendremos que estar trabajando, hoy el país está muy dividido, muy fragmentado. Y para Cuargo vino una oleada conservadora brutal que también sacudió a la gente liberal y los tenemos muy encontrados para una fecha próxima, que es el 24 de septiembre que hay una marcha nacional del Frente por la Familia. ¿Otra marcha? Esta es la nacional. Ah, la anterior, ¿cuál era? Esta era la estatal. Entonces, bueno, yo te nota muy al margen, vamos a ver toda la carrera también que saben ellos manejar perfectamente bien. Pero, ¿cómo construimos ciudadanos desde el contraste desde el enfrentamiento? ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo tenemos que crear puentes? ¿Qué cedemos? ¿Qué no cedemos? Una de las cosas que sí se saben es que cuando las personas no están entrenadas para el diálogo no lo van a generar. Es decir, tú no te sientas a dialogar con alguien de profamilia a convencerlo de que el cuerpo de la mujer es de ella y que no puede intervenir. ¿Y entonces qué nos ocurre ahí? Que ellos son minorías y que están también en las lógicas de la democracia y que hay que acotarlos con argumentos pero no argumentos para ellos sino para los jóvenes y los niños que están viendo eso y tienen que tomar criterio de opinión. Es decir, aquí me sale el niño este de Celaya que se para enfrente en la manifestación y dice yo no quiero esto. Exactamente. Entonces el mensaje sería hacia estos niños y hacia estos adolescentes. Exactamente. Hay que trabajar con aquellos con los que podemos construir el dilema ético. Nos han enseñado de moral. La gente que sale a marchar por el frente o por la familia está basada en su moral local. Es su misión muy chata del mundo de que hay un Dios que debería manejar el mundo. Yo no sé si Dios tuvo el hijo que tuvo y según eso hay familia natural. Yo no entiendo nada de lo que relacionan con una cosa con la otra pero supongamos que eso sí tiene relación. Independientemente de eso el tema es la ética es un dilema por eso es más importante trabajar con los chavos que aprendan a aprender y a tomar decisiones y criterios a que aprendan de memoria los mandamientos o que aprendan de memoria las reglas de no robarás no matarás no depende pero construir el dilema ético en los niños y en los adolescentes pasa por un trabajo que nos toca a todos afuera de las escuelas. Las escuelas afuera afuera de las escuelas entonces estamos hablando de parques bibliotecas teatros centros culturales deportivos lugares del deporte comunitario lugares para el encuentro allí donde ocurre la vida porque la escuela es un lugar de domesticación y los están domesticando para la competencia y los estamos perdiendo como ciudadanos responsables con criterios que sepan construir bienestar para ellos y para la sociedad en la que vive. Tú eres una convencida de que hay un mundo nuevo que está abriéndose paso ¿qué tenemos que hacer para que este mundo nuevo donde podamos coexistir de mejor manera se suceda más pronto? Somos bisagra tú y yo todos los que estamos aquí somos generación bisagra acompañamos los procesos y sabemos cómo va a caer siendo el mundo viejo y vamos aportando información a los niños y a los jóvenes y recordamos que ellos ya están en su mundo no los estamos introduciendo al contrario yo jamás seré joven en el mundo en que ellos son jóvenes yo soy la que está tarde en su mundo entonces tengo que hacer bisagra acompañar escuchar y saber que son sabios un mundo donde quepan muchos mones un mundo donde quepan todos muchas gracias mi hija como mucho gusto muchas gracias por invitarme muchas gracias